Como estamos viendo lo que publicó RT News y otros medios de comunicación en la web, un fuerte sismo de magnitud 7,1 fue entre 6,9 y 7,1 y 7,2 se registró frente a las costas de Nueva Zelanda y genera alerta por posible tsunami. Acá vemos dónde fue el epicentro del terremoto del sismo. Un fuerte sismo de magnitud 7,1 se ha registrado la madrugada este viernes frente a las costas de Nueva Zelanda, con epicentro localizado a 105 kilómetros al este de Tearaora, según la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias del País Oceánico. De momento nos informa de víctimas ni de daños materiales a causa del movimiento telúrico que tuvo una profundidad de 90 kilómetros. Según datos de Servicios Geológicos de Estados Unidos, el terremoto tuvo una magnitud de 6,9 y su epicentro se ubicó a 10 kilómetros de profundidad. El sismo ha generado una alerta de posible tsunami en el país y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha comunicado que olas de tsunami son posibles en un radio de 300 kilómetros en torno al epicentro. Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica también ha indicado que existe amenaza de tsunami. No se quede en casa. Si está cerca de la costa y sintió un terremoto prolongado fuerte, diríjase de inmediato al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación de tsunamis o todo lo que pueda tierra adentro. El organismo indica igualmente que si se ha generado un tsunami es posible que la primera ola no sea la más significativa y que su actividad continúe durante varias horas. La amenaza es real hasta que se cancele esta advertencia. Se esperan corrientes fuertes e inusibles diólogos impredecibles cerca de la costa en otras áreas costeras, asegura la entidad. Más de 50.000 personas aseguran haber sentido el terremoto, según lo hicieron saber durante los minutos posteriores al sismo a través de la plataforma Geonet. La mayoría de ellos lo clasificaron en temblor de débil o moderado. El sismo se produce poco más de una semana después del décimo aniversario del terremoto de Magnitud 6,3 que asustó Chilchurch en la isla del sur, que se cobró la vida de 185 personas y dejó miles de heridos el 22 de febrero de 2011. Acá vemos, perdón, donde fue el epicentro de este sismo que fue en el mar, por eso hay alerta de tsunami. Acá lo mismo donde fue, ya que vemos también. Recuerden que esta es una zona, una de las zonas, la zona del Pacífico, el anillo de fuego, que es donde hay más sismos y donde más las placas tectónicas están en movimiento. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.